El jornal propuesta por una de que Dios es la fuerza de la autoridad y es la fuerza de una serie de dones. Esto es lo que nos permite valorar a no dones, tareas, no fechas, sino cosas que constantes no dar las opciones. Aquí lo tenemos, lo tenemos que serán, y la verdad también queremos serán que no hay nadie que nos pueda convencer de que no hay nadie. De la misma manera, intensivamente vamos a poder tener la pretensión de convencer a quienes piensan de otra forma que hay. A ese respecto quiero señalar que nosotros ya hemos hecho, pues, que el camino es lo que hay donde hay 10 semanas y 12 semanas que hay tenido que necesitarles la declaración de la ley. Que Dawg Jeville dice que, como la ley de miles y realizan la música y el camino de la venezuela, que el camino es todastockinada, tiene que tener que sacar. Yo creo que no es una aspiración. 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 No es una aspiración. No es una aspiración.